¿Cómo es el proceso de una máscara? Lo pienso, hay algunas que veo en algún lado y yo las hago a mi manera y otras que si yo las pienso y el proceso es una vez agarrando la forma de trabajar el cuero es muy sencillo, hay que cortar, de paqueta normal hay que cortar, se hace un patrón en papel, se corta en paquetas, se remoja. Y una vez que se remoja se estila, se espera que tenga una mujer adóptima y se moldea para darle la forma deseada. Lo dice muy sencillo pero el proceso es laborioso y es tardado ¿no? Es un poquito tardado si en una pieza, depende de lo complejo, su proceso puede durar dos o tres días. Exactamente y además de eso todavía las decora, por ejemplo esta máscara de la muerte, vean el detalle de las flores, o sea, qué cuidado, qué curia como dirían acá en el norte. ¿Has hecho máscaras para teatro? ¿Te han pedido máscaras para teatro? Sí, alguna vez me han pedido para teatro de mimos. Para teatro de mimos, pues atención teatreros, yo sé que ustedes nos ven, aquí está una opción de máscaras muy baratas. Ya vamos a acabar la entrevista para que pase y vea las máscaras y que se lleve muchas para su casa. Están a un precio, digamos, dos tercios de lo que podría cobrar otro artesano y no es por quitarle el precio de otro artesano, porque esas máscaras que generalmente compran son máscaras que vienen de Italia, máscaras con la misma técnica, con el mismo material. Y si está aquí en México y si pueden encontrar en redes sociales que son... En Cuerarte, Facebook y por correo electrónico que es en Cuergio Pajo Arte, arroba hotmail.com Pues ahí está, queremos en Cuerarte en Facebook, así es que pues ahí está la opción, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí está, Rosarito Art First presente y entren en Cuerarte.com, este, no, en Cuerarte en Facebook y ya nos vamos porque hay mucha gente que quiere preguntar, así es que no estamos haciendo mosca, ya vámonos, bye. Gracias.